Pues es un tema delicado y muy importante porque si nos dejan un contrato complicado y uno no puede nada más hacer un berrinche y decir no quiero, simplemente hay que analizar los temas jurídicos, hay que valorar, pues en este momento se les cita también, se les entregan las pruebas correspondientes a la administración anterior, insisto, no estoy señalando culpables, pero simplemente hay algunas anomalías o documentos que no tenemos nosotros y ellos tienen 30 días naturales para la aprobación y como tal pues tendrán acceso, apenas ellos han tenido una carta diciendo que necesitan entrar a las oficinas para tratar de subsanarlas, entonces es importante antes de señalar culpables, lo importante es si hay muchas anomalías, muchos documentos, cosas que no encontramos, pero tendrán su oportunidad de subsanar todo esto. Gracias. 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 Gracias.